Asesinos de lagunas, así es llamado por la policía, el clan familiar que envenenaba lagunas, ríos y quebradas del centro del país, vitales para el suministro de agua de miles de personas en esa zona de Colombia. César Chaparro nos cuenta cómo lo hacían y quiénes son los afectados. César. Juan Diego, televidentes, más de 100 mil personas, habitantes del centro del país, son los afectados según la investigación que realizó la Dijín de la policía. Esta organización, un clan familiar, como usted ha dicho, lo que hacía era extraer de manera ilegal la gasolina de un tubo madre de copetrol. Ellos instalaban unos aparatos especiales y así esto generaba una contaminación no solamente en los ríos, sino también ponía en peligro las viviendas que alquilaban para guardar este combustible. Los hombres de amarillo que ustedes observan trabajan sobre el tubo que generó la más reciente emergencia en Huacheta, Cundinamarca, causada por una organización criminal, explica la Dijín. Se trata de una peligrosa perforación que le hicieron a este ducto madre de ecopetrol, ubicado en zona rural de ese municipio. Y nos mataron también un criadero de pescado que teníamos con eso químico. Pero la tragedia pudo haber sido mayor. Todos los vecinos nos aleamos para bregar a recoger un poco de químico ese para que no se fuera como para laguna, afectar a las otras personas. Explica que la laguna de Fúquene, que suministra de agua a por lo menos 100.000 familias de la región, finalmente resultó contaminada con la fuga de gasolina. Consumimos muchos aleaños de aquí, como por ejemplo Capellanía, la Simijaca, Susa y como Chinquirá. Las graves denuncias llegaron al Comando Ambiental de la Dijín, que asumió la investigación y ubicó el centro de operaciones de la organización. El modus operandi era arrendar fincas, digamos, de la región por donde pasaba el polioducto, que eran zonas desoladas, las cuales utilizaban válvulas de forma ilícita, las instalaban sobre el polioducto, sacaban este combustible, lo almacenaban en estas fincas arrendadas. Los delincuentes vendían la gasolina a bajos costos a los transportadores de carga pesada. Estos individuos, al manipular mal una de estas válvulas, hicieron ruptura del tubo del polioducto de oriente, el cual produjo un derrame de combustible sobre la cañada La Onda y la cual surte de agua a la laguna de Fúquín. Además del daño ambiental, también causó a Ecopetrol pérdidas económicas en tres días que superó los 1.400 millones de pesos, una situación que este año se ha repetido en varias regiones del país. Según Ecopetrol, este año ya van cerca de mil válvulas que han sido ubicadas y que han sido puestas de manera clandestina por las organizaciones. También ha dicho Ecopetrol que las regiones donde más se afecta el tema de las bandas delincuenciales extrayendo de manera ilegal el combustible son el Catatumbo, Nariño y Putumayo, que han generado pérdidas superiores a Ecopetrol de 100 mil millones de pesos. Dice Ecopetrol que este dinero podría haberse invertido en inversión social. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol.